¿Qué está pasando en Cali y en Colombia? En 90 al Día se lo contamos con el patrocinio del Centro Comercial ChipiChape. Hasta las 4 de la tarde de hoy, la Secretaría de Salud Pública de Cali realizará pruebas gratis de drepanocitosis o anemia de células falciformes, enfermedad huérfana y grave hereditaria que afecta la hemoglobina y los glóbulos rojos. Esta prueba será realizada en mujeres en unidad fértil entre los 12 y 49 años. Jornada que por primera vez en Colombia se estará realizando. Dilian Francisca Toro, gobernadora electa del Valle del Cauca, se reunió en Bogotá con el presidente Gustavo Petro y su equipo de gobierno para plantearle los principales proyectos que tiene para el departamento en su plan de desarrollo. La plenaria del Senado aprobó con 46 votos a favor y 40 en contra la proposición de archivo de la reforma constitucional que busca regular el comercio de cannabis en adultos en el país. El presidente del Senado, Iván Name, cerró la votación apenas tres minutos después de haber iniciado al ver la tendencia de los votos.